¿Qué tal gente? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de The Last of Us parte 2. Continuamos la aventura donde lo habíamos dejado en el capítulo pasado, aquí precisamente en el acuario. Habíamos descubierto esta mesa donde alguien se curó unas heridas y habíamos conseguido también la lancha. Seguimos avanzando hasta llegar hasta acá. Nos encontramos con un par de serafitas y los sorteamos con éxito. Y al final llegamos acá y la misma tormenta nos... nos volcó en la lancha. ¿Escucho o voy a? Vale. Quiero echar un vistazo acá porque allá están las voces. Tenemos... Son muchos. Campamento. Owen. ¿Qué? Owen Moore. Es luciérnaga, no me jodas. Owen Moore, claro. Y dibujala... El signo de las luciérnagas. Mierda. Perfecto. Vale. Owen es luciérnaga, no me jodas. Mel. ¿Cuántas veces había arriesgado su vida por ti? Fue su decisión, no voy a ir allí. ¡Está bien! ¡Regresa! Otra vez que le digamos nos matará. Otra vez que le digamos nos matará. Otra vez que le digamos nos matará. ¿Dónde está Abby? Eres la chica de Jackson. Díganme adónde se fue. ¿Cómo saber que no nos matarás? Una vez que le digamos nos matará. Podrían sobrevivir, solo la quiero a ella. Mentira. Tú. Ven aquí. ¡Ven aquí, carajo! Señálame aquí dónde está. Y luego tú. Más les vale que coincida. Bien. ¿Qué haces? Igual ya debe estar muerta. No vale la pena. ¡Alto! Podemos hablar. ¡Retrocede! Señala dónde está. ¡Mierda, señala! ¡Agua! ¡Mierda, señala! Dime dónde está Abby ¿Dónde está Abby? ¿Dónde diablos está? Ah, le dijo que estaba embarazada No, no, no ¡Elly! 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 ¡Espera, espera! ¡Ay, Tommy, qué grande! Está bien Ven, vamos Vamos Está bien Dos menos de quienes fueron cómplices de la muerte de Yupple Pero igual, matar a alguien embarazada, uff Con razón le pegó tan fuerte a Ellie No 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 va a funcionar. Todo está cubierto de nieve. No, para cuando lleguemos, todo se habrá derretido. ¿A dónde vas? Debía salir. ¿Qué hacen despiertos? No podíamos dormir. Ven a ver esto. Deberíamos volver a casa por Ellensburg. Si llegamos a Fall City mañana, estaremos bien. Oye. Recibieron su merecido. Pero ella sigue con vida. Sí. ¿Está bien? Tiene que estarlo. La verdad es que no ansío volver a pasar por Idaho. Lo que debería preocuparte es lo que te haría María cuando regreses. Hemos pasado peores. Sin embargo, estaba pasando por la sección elegante de la ciudad y encontré un collar. Brilla mucho. Creo que es oro de verdad. ¿Crees que es de verdad? Es de verdad. Déjame verlo. Sé cómo se ve el oro. Si es real, diremos que se lo damos todos. Búscate tus propios sobornos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Nelly. Bien. Gracias por regresar. No abandonaría a un amigo en problemas. Eres un gran bobo. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Mis amigos no pueden salvarse solos? Mejor. Mierda. ¡Jessie! ¡Arriba! ¡Manos arriba o le disparo a él! ¡No lo hagas, Eli! ¡Vete de aquí! ¡Levántate! ¡Ahora! ¡No lo hagas! ¡Cierra la boca! Maldición. Muy bien. ¡Alto! ¡Alto! Suelta el arma. ¡Suelta el arma! ¡Mierda! No. No. Sé por qué mataste a Joel. Hizo lo que hizo para salvarme. Es culpa mía que no haya cura. Es a mí a quien quieres. Déjalo ir. Mataste a mis amigos. Les perdonamos la vida. Y hacen esto. Ay no, me jodas. Murió Jesse. Uff. Y me he callado también. ¡Papá! 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 Hace cuatro años y volvemos a jugar con Abby. ¡Papá! Oye, pero los brazos de Abby son enormes. De un puñetazo te puede hundir la cara. Para allá quizás. ¡Ay! Me quedé... Me quedé muy descolocado. No puede ser que... No puede ser que haya muerto Jesse de esa forma más encima. ¡Papá! Creo que lo dije una vez, pero este juego... ¿Dónde estás? Está siendo una montaña rusa de emociones. Y va rapidísimo. El festival de luces en el zoológico. Las luces brillantes te da la bienvenida... Te da la bienvenida en un hermoso viaje nocturno por un bosque iluminado. Un túnel de estrellas y decenas de deslumbrantes exhibiciones de luces. Mientras visitas a nuestros amigos animales durante la temporada de vacaciones. Y sí, los renos regresaron. Reserva ya tus entradas. 14 de diciembre del 2013. 1 de enero del 2014. Compra una y obtén otra a mitad de precio. ¡Qué malo de Jesse! ¡Qué malo de Jesse, maldito sea! Se puede entrar ahí y la puerta que está acá se puede... Podemos cruzarlo Vale, no voy a hacer que aparezca algún Enemigo o algo así No Funcionó Vale What Virginia Que lindo Ay, es como el pájaro de Angry Birds El rojito Colecciona monedas Ok Calma, Abby No Jerry Parece que te embaraste un poco, cariño Tú igual ¿Dónde? Ahí Sabes, cada vez que te vas así me regañan a mí, por eso Vamos ¿Lo creas o no se preocupan por tu seguridad? El bosque es seguro Papá Ha pasado mucho tiempo, al otro lado de esos árboles ¿Y? En cualquier momento dará luz, solo la revisamos y luego volveremos Lo prometo Que sea rápido ¿Ves? Tengo a mi niña que me cuida ¿Cómo supiste dónde estaba? Owen me delató, ¿verdad? Hizo su trabajo ¿Cómo lo hiciste hablar? Ah, le pregunté Seguramente atravesó el parque Oye, mira qué encontré Oh, vaya 1978 No tengo de esas en mi colección Quédatela Si me prometes no volver a hacer algo como esto Bien, trato hecho ¿Y por qué no te creo? No tengo idea Vamos, busquemos Papá Tranquila Muy pronto volverás con Owen ¿Espera qué? Nada Solo noté que han estado pasando tiempo juntos Más de lo normal Ay, Dios ¿Desde cuándo lo sabes? Soy tu padre Veo cosas Como lo mucho, mucho que se esfuerzan por no mirarse cuando están conmigo Se ponen muy serios Es muy pleno No puedo con esto Ni él te hace reír Eso es porque es un idiota Me gusta lo amable que es conmigo ahora Se pone nervioso cuando me da órdenes Entonces ¿Te aprovechas de él? ¿Yo? Nunca Qué lindo está haciendo el escenario Se ve muy bien Huellas frescas Veamos si encontramos algo más Espera ¿Esta es tu forma sutil de darme una lección de rastreo? Nunca lo haría ¿Y funciona? Te encontré ¿O no? Sí Pero Con trampa Haz lo que sea necesario para lograrlo Wow ¿De verdad escuchas? Tienes tus momentos de sabiduría Curiosa forma de mostrarnos como Abby Era antes de todo lo que estaba ocurriendo Es interesante ¿Ves algo más? Aún no Sigue buscando Y además te obligan a jugar con ella después de todo lo que has pasado Ahí ¿Eso es placenta? Papá Encontré Algo Santo Dios Ya dio a luz Sí Y mira Dos pares de huellas ¿Papá? Es ella Vamos Eso no suena bien No Me está sufriendo Abre Vamos Papá Espera ¿Y si hay infectados cerca? La zona está limpia ¿Sabes que me rodean? Trajiste tu arma, ¿verdad? Claro Bueno y si hay infectados los matamos Vamos ¿Qué? Ay no Tenemos que liberarla Pobrecita No, no, no Mientras más se mueve más daño se hace Está bien Maldición Está muy adentro Muy bien Ven aquí Ten La sostén Ok Muy bien Calma, calma Calma Doc Doc, estás por aquí Por aquí, Owen ¿Qué? Oye, Ben, ayúdame a sostenerla Te necesitamos Owen Bueno, sosténla Vamos Con cuidado Hey, ¿la agarraste bien? Ah, sí Muy bien Ahora Pobrecita Santo cielo Todos te están buscando Hay que... ¡Espera! ¡Papá! ¿Qué sucede? ¡Vamos! St. Mary's Hospital ¡Ay, no me jodas! Uy, lo hicimos muy bien Doc La chica apareció ¿Qué chica? De la que siempre habla Marlene Estaba en los túneles Tiene un mordisco viejo en el brazo Sin rastro de infección Es imposible Ya le están haciendo pruebas Pero... Tienes que bajar Papá Vamos Precisamente hoy estaba tocando esta canción Estaba sacándola en guitarra Está entrelazado con el cerebro No hay más opción Tiene que haber otra manera Marlene No hay forma de extraer el espécimen Sin destruir el huésped ¿Huésped? Es una niña No una placa de Petri ¿Crees que yo no... Soy consciente de la situación? ¿Y estás de acuerdo con matarla? No, estoy de acuerdo Con crear una vacuna Que ayude a salvar millones de vidas ¿Cuántas luciérnagas Han muerto por menos? Esa fue su elección ¿Me preguntas o me estás diciendo que así será? Te suplico Que aceptes ¿Y si se tratara de Abby? Mira, todo por lo que hemos luchado Todos los sacrificios Todo lo horrible Todo eso Se justifica con este acto Si fuera tu hija ¿Qué harías tú? Abby Te traje la cena Gracias, cariño Mira Marlene Hazlo Gracias Iré a decirle a Raúl ¿Por qué? Viajó por todo el país con ella Él debe saberlo Buena suerte con tu cirugía ¿Estás haciéndolo correcto? Sí Si fuera yo Querría que hicieras la cirugía La प्रद ¿ proyectó? La Ya sé para dónde va esto Ya sé para dónde va esto, maldita sea Dios, sigue en el maldito edificio ¿Qué es eso? No, papá Papá No No Joan, levántate Mierda, Joan, levántate Para, por favor No lo hagas Joan, levántate ¡No! 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 Púdrete, pendejo ¡Nos voy a matar! ¡Wow, wow, wow! ¿Qué haces? ¡Mani! Limpieza No, 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 no Estamos aquí por él Dejarlos vivos sería muy peligroso Pues qué mal Tiene razón No puede haber cabos sueltos Si los matamos, no somos mejores que él ¡No hicieron nada malo! ¿Que no? Mira mi cara ¡A la mierda tu cara! Deberías haber vigilado las escaleras como te ordené ¡Muevete! ¡Atrás! ¡Cálmense! ¡O qué! ¡Ya retrocede! ¡Cálmense! ¡Jodan! ¿Me dispararás? ¡Suficiente! ¡Se acabó! Siad Día 1 Esto cambia totalmente el juego Abby Abby Oye Tranquila ¿Estás bien, Abs? Sí, solo que... ¿Qué tal? Te busqué por todos lados Nos llamaron Isaac nos quiere en el frente ¿Qué? ¿En serio? Me temo que sí Apresurémonos ¿Nos vamos ya? Sí Vámonos Muy bien Pero es que Abby Abby Dios, mi cuello Gracias por cederme el cuarto anoche Sí ¿Quién fue esta vez? ¿La cocinera? No La meteoróloga Vino de la montaña Ah, la científica Vaya Está muy emocionada con su trabajo Me cansé de escuchar sobre una tormenta Y no sé ¿Valió la pena? Ah, por supuesto Ya puedo morir feliz Deberías Nunca encontrarás a alguien mejor Siempre pienso lo mismo Pero... Aquí estamos Oye, pero es que Abby es enorme Mira esos brazos Uff Y es muy linda Tengo sentimientos muy encontrados ahora Porque Lo que acabamos de ver Cambia totalmente el juego Cambia totalmente la visión De cómo te venden el juego de entrada Y después te meten en esa cinemática Y... Dios Todo lo que jugaste Todo lo que hiciste en el primero Pasó a llevar la vida de otra persona Mira esos brazos Es capaz de Tomarte del cuello Y... Adiós Tengo sentimientos muy encontrados ahora Entre Ellie y Abby Ay, no me jodas Si tienen niñitos Es un jardín Hola, señorita Potts Hola Ella igual Un caballero no tiene memoria Vaya Tengo que hablar con mi padre ¿No buscas comida? Si, ya voy Consígueme algo Con picante Te daré lo que haya Con picante Que no sé Uno Unos chiles Ah, uh Tacos Carajo Saldé hacia atrás Y lo acabé Se le cayó toda la cara Bien Pero no murió Tienen ahí mismo Una carnicería También me alegra verte, Abby Ah, Jordan Ah, el primero que murió Ay, Jordan No te había visto ¿Vienes con nosotros Al Cerevena? Nos llamaron a Manny Y a mí a la base ¿Qué harán en el Cerevena? El hotel Y la escuela Serán evacuados Tomaremos provisiones Y traeremos a todos A la base ¿En serio? Sí, puedes creer Que después de todo Nos vamos a retirar Tiene una vita No sabes si es sobre eso Al menos Leah Va a regresar Del canal de televisión Así es Sí Debo irme Sobrevive mucho tiempo Y que tu muerte Sea rápida Tiene una vita ¿Qué estás jugando? Pero sigues regresando Por más, ¿no? Ay, está jugando Jack and Daxter Y acaba de perder Jack and Daxter Qué grande Y acá, claro Tienen los pollitos Aquí Tienen toda la carnita Sigo impactadísimo Por los brazos de Abby Maldición Es enorme Ah, ¿quién es? Ah, la fila para la comida ¿Cuál es el menú de hoy? Burritos Otra vez Burritos Bien Abby ¿Qué estás haciendo? Ey, tenemos prisa Dame tres burritos Oye, la fila Manny ¿Qué diablos? Permiso Espera tu turno Como todos Perdón Iremos al frente Vamos Ay, qué vergüenza ¿Por qué tienes tres? Devuelve uno Bueno, no te alarmes Mel viene con nosotros Manny ¿Dónde está tu mochila? ¿En el cuarto? ¿Por qué me haces esto? Porque me preocupan otras dos Y estoy cansado de esta mierda ¿Sabe que estoy en estado? Bien Sí lo sabe ¿Y le parece bien? Sí ¿Por qué tú sí sonó como un no? Es por mi acento Vamos No seas paranoica Quiero comer mi burrito Bueno, supongo que en algún momento Nos mostrarán la relación que hubo Entre Owen y Gaby Y más encima lo matamos Uff A ti te encanta verme incómoda, ¿verdad? No Es una oportunidad para que las dos pasen página No hemos hablado mucho desde Jackson ¿Debo pretender que no sucedió nada? Claro que no Tienen que hablar del tema Quería que Joel muriera tanto como el resto Pero ella no es como el resto No había lastimado a alguien de esa forma Mata a Scars todo el tiempo Pero no como murió Joel No lo olvides Somos soldados Ella es médico Vamos a B Es de la familia Hazlo por mí ¿Quieres? Trataré Es lo único que pido No, y de la forma que murió Joel fue, pero Terrible Prepara tus cosas Buscaré a Neil Sí Sé buena Púdrete Yo no le haría enojar a Abby Genial la habitación Lo haré después Científica, eh Pensé que eran de Abby Kage no Katana Shadow Sword Una vista enorme Desde todo el Desde todo el lugar Toc, toc ¿Estás lista? Sí, ya casi Hola Hola ¿De verdad te permitieron participar? Por poco Dejarán que te quedes si lo pides Prefiero no quedarme si puedo elegir ¿Y Owen está de acuerdo? Porque dependería de Owen Tenemos que buscar a Alice Oye Haz lo mejor No se nos queda nada No Qué genial la cama ahí arriba Con cosillas Qué genial Ah, what? Ah, tiene la foto de Jerry Y Pesas Y un yoga mat ¿Para qué te llamaron? Es solo un turno habitual No te preocupes Cuando regreses ¿Podrías revisar a mi papá? Parece que... No lo sé Empeoró ¿Peor cómo? Se está quejando De un dolor en las muñecas No sostiene una cuchara Podríamos darle Algunos calmantes Escuché que los trasladaron A ti y a Owen A la 96 Sí Está bien Hay muchas familias jóvenes ¿Están emocionados? ¿Sobre el bebé? Ver a todos los chicos correteando Sí Me estoy preparando Los bebés llorando Beben volverloco a Owen Él no los ha visto todavía Salió de turno con Danny ¿Danny? Uff Pobre de él Sí Gracias Me tiene muy sorprendido Lo... Lo... Lo bien hecho Que está todo En este campamento Todo ordenado Todos hacen algo Salen de patrulla Tienen gente trabajando En comida Verduras Está jugando adentro Genial Abby ¿Puedes ir por ella? Sí Dame un segundo Hola chica Hola perrita loca ¿Quién es mi chica favorita? Es la única que te aguanta No esté celosa Oye Al ¿Quieres ir a los camiones? Vamos a los camiones Corre Y además Esta parte que te hacen jugar con Abby Te demuestran que no es No es una Sanguinaria asesina Como te hacen ver al inicio Atrapa la pelota Vamos Una más que tengo que ir a Tengo que ir De guardia Hay que ir de patrulla Una más Mucho por hoy amigo Debo irme Tienen todo muy bien ¿Acaso te vi con Jen anoche? De marca Sí, así es Maldito bribón ¿Qué hace en la ciudad? Algo para Isaac Vaya, debe ser un trabajo solitario Bueno, a ella le gusta Pregúntale sobre los cúmulos Al menos se mantiene alejada del combate Sí, si eso es lo que buscas Me encantaría quedarme adentro Solo atendiendo familias Hola Abby Extrañaría Te quitar scars No, no creo Me volvería loco Que en paz descanse Lobos Hola Pat Hola Hola Pat ¿Me das todo de siempre? Hecho Gracias ¿En qué camioneta? Tomen la S24 Cool Yo conduzco Apúntanos Pendejo Gracias Que sobrevivan mucho tiempo Que tu muerte sea rápida Eh No Bueno, parece un AK-47 de toda la vida Pero la culata no Es diferente Tiene Tiene ese circulito Como de un rifle Un rifle de precisión Gun range ¿Lista para una competencia amistosa? El perdedor limpia todo Buena apuesta ¿Una competencia de disparos? Acepto, cabrón Es jodidamente ruda Vale ¿Me empiezo? Reventado La próxima vez pediré esa arma Sí Gané gracias al arma A eso me recuerda Que hay una gran pila De platos sucios Eres cruel Uy, también podrías doblar mi ropa Lo reventamos Saqué un trofeo Franco tiradora Soy bueno Vayamos a la base Tiene un H enorme ahí Ah, que no puedo apuntar acá Vale ¿Quién es una buena chica? También te extrañé Es una G19 creo No estoy seguro Tengo que verla más cerca Ay, perrito Ay, perrito Alice va adelante Mel está embarazada Le hará bien el aire fresco Y tendrá la oportunidad de hablar Resultido Gracias Es que tienen todo excelentemente montado Montado ¿Cómo duermes estos días? No muy bien ¿Quieres que te traiga algo de una farmacia? No, estoy bien No, estoy bien No, está bien Solamente voy a agotarlo Tome algunas tareas adicionales Tome algo ¿Qué? Dedicado, ¿eh? Hola, Manny ¿A dónde vas? Al 2 El camión S-24 va al 2 Sobrevive mucho tiempo Y que tu muerte sea rápida Perdimos un criadero Sí ¿Hay plan para su recuperación? Moa Isaac dice que no es prioritario Pascamos suficientes al Monsalvaje ¿Qué quisiste decir con Owen y yo? No lo he visto como en dos semanas Sigue pidiendo misiones abiertas ¿Hablo contigo? ¿Te dijo algo? No, aún no Digo, lo vi en el comedor Pero, bueno, nos evitamos Serafitos Serafitos Muerte a los lomos Más cerca ¡Más cerca! ¡Es tu intento! ¡Vamos, da un rodeo! Oh, y maté a uno justo antes del... Del pilar ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡A la verga! ¡Ani! ¡Aguanté! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Súper mexicano, Manny! ¿Estás bien? Que salir va a explotar ¡Malditos Scars! ¡No aguanto falta para la base! ¡Apústate! ¡Estamos expuestos! ¡Entremos! ¡Vamos entren! ¡Yo cubro! Bueno, me están esperando a que yo entre así que... Revisemos que el lugar sea seguro Vale ¿Otra moneda? ¡Kentoki! ¡Kentoki! A ver, quiero echar un vistazo Vale, tenemos... Botiquín, bombas caseras, rebota al impactar y explota después de un instante Silenciador, mejora de combate, vale ¡Ay! ¿En serio? Y perdemos, entre comillas, porque los suplementos que encontramos con... Con Eli, se quedan con Eli Claro, tácticas de campo y el otro no lo hemos encontrado Monedas Claro, no tenemos... Y piezas tenemos cero No tenemos el... El diario como con Eli ¡Uf! Vale Oye, Abbs Con todo eso se puede hacer una bomba Recibido Quizá deberíamos probar suerte afuera No... Podemos hacerlo Pero falta... Pero falta... Faltan cosas, amigo Me timaste Ah... Me recuerda... A la tienda de Halloween que visitamos con Eli y Riley Vale, más cosillas Vamos... Uy, la emboscada de las serafitas me... Me asustó Demasiados lugares donde esconderse Hay alguien aquí, infectado Ahí hay uno Ahí hay uno, me asustó, de hecho estaba pendiente de la conversación que estaba teniendo Mel con Abby y... Uh, en la cara A ver... Hay dos, por lo que veo Vale, es un corredor Un corredor de toda la vida Ay, pensé que era algo Bien, devuelvete Y... Ah, lo arca Uff, con esos brazos Y la desnuca Excelente Con esos brazos gigantes No creo que necesite un cuchillo Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Vale, me va a ver Vale, me va a ver Me va a ver Ah, literal le separa la cabeza de cuerpos Ah, literal le separa la cabeza de cuerpos ¿Qué? Nada Chicos, allá arriba ¿Ven esa luz? Puede ser una salida Subiré a investigar qué hay Y... ¿Por dónde podemos subir? Por acá, pero necesito algo para... Para... Para subir acá Precisamente acá Vamos... Vale, los suplementos te permiten aprender nuevas habilidades Tengo 34 Saludo aumentado Bien De haber sabido que íbamos a cambiar a Abby Hubiera gastado todo Supongo que en algún momento volveremos a usar a Ellie Ahí... ¡Ay, qué grande, Alice! Vamos... Pasé a apretar el R2 ¡Sigan así! ¡Ay, no me jodas! ¡Ay, no me jodas! A Abby la vimos matar a los infectados al inicio del juego Dios santo, que le rompe la ruedilla Bomba casera, se la desbloquearon ¿Murió? ¡Murió! ¡Murió! Bueno, es que vuelvo a... Vuelvo a repetirlo con esos... ¿Están bien? Con esos brazos ¡Sí! ¡Me estoy quedando sin municiones! ¿Andamos al carajo este lugar? ¡Sí! ¡Vámonos de aquí! ¡Saldremos de aquí! ¡Ay, es como la bomba que haces en el... En el Left 4 Dead! Eh... Me repito, con esos brazos gigantes No necesitas para qué un cuchillo Está pero mamadísimo Y me parece genial Bueno, un palo, así no... No se desgasta tanto Piezas Piezas, piezas, piezas... Acá Permiso, Alice Pero... ¿Es en serio? Vale, ahí está la puerta Quiero revisar algo Si es que... Si es que hay algo para tomar Claro Algún... Eh... Suplemento Cosillas para craftear Otro palo Ah... Botellas Pensé que era un... Un chocolate o lo típico que... Que encontramos para recuperar vida Y acá nada Vale Vamos con Manny Manny Hecho No es más... No se... Un mes más si no hubiera pasado por aquí Adelante Abz Dijiste damas primero Me cansé Ok Abby, como el invernadero de tu papá Para nada Estas plantas están vivas Buen punto ¿Sabes qué? Esto es bueno Necesitaban un momento juntas Y funciona Bueno, en todos lados hay un amigo que es así Y eso viene bien Tenemos cosillas Dame Falta todavía Y para craftear el palo mejorado también Acá tenemos cosillas Bien Otra moneda ¿Otra más? Massachusetts Tal vez luego Vale, hay mucha cosita que agarrar y eso me gusta Vale Ahí hay nada Acá nada Bueno gente ¿Qué les parece si vamos dejando el episodio de hoy hasta acá? Capitulazo Tengo sentimientos encontrados con lo que vimos La escena de Jesse Que nos dejó Lo perdimos La escena del papá de Abby Que nos dimos cuenta que todo lo que pasó en el 1 O sea, bueno Al final Lo que hace Joel Arruina la vida entera de Abby Y por eso hizo lo que hizo Y eso cambia totalmente El cómo ves el juego Y el cómo ves a Abby Y a todos los personajes Y Abby Mira esos brazos Y es increíble el personaje Me parece muy No sé Como digo Tengo muchos sentimientos encontrados Pero la verdad Es interesante Me está gustando Aunque me está costando Como digerirlo Por así decirlo Así que Espero les haya gustado el capítulo de hoy Recuerden abajo Hacerme un comentario Si es que así lo desean Darle un buen like Al video si es que les gustó Siempre se agradece Si no me dejan su dislike Que para eso está Y los dejo cordialmente invitados A seguir Este The Last of Us parte 2 Que está bastante interesante Y sobre todo ahora Que cambiamos de bando Por así decirlo Y vamos a ver la perspectiva de Abby Saludos a todos Cuídense Adiós